Provinciana ven, vamos a bailar, yo contigo linda morena me quiero casar Provinciana ven, vamos a bailar, yo contigo linda morena me quiero casar Provinciana ven, vamos a bailar, yo contigo linda morena me quiero casar Ojos como el sol, cuerpo escultural, ven conmigo linda morena me quiero casar Ojos como el sol, cuerpo escultural, ven conmigo linda morena me quiero casar Te compraré un vestido blanco muy blanco de seda para que luzcas más linda Y así llevarte al altar, para que seas mi estrella Provinciana ven, vamos a bailar, yo contigo linda morena me quiero casar Provinciana ven, vamos a bailar, yo contigo linda morena me quiero casar Tu eres mi razón, tu eres mi verdad, ven conmigo linda morena me quiero casar Tu eres mi razón, tu eres mi verdad, ven conmigo linda morena me quiero casar Provinciana ven, vamos a bailar, ven conmigo linda morena me quiero casar Provinciana ven, vamos a bailar, yo contigo linda morena me quiero casar Ven conmigo te invito a bailar, Provinciana Ven conmigo te invito a bailar, Provinciana Ven conmigo te invito a bailar, Provinciana Ven conmigo te invito a bailar, Provinciana